Música Bienvenidos, los saluda Mauricio Arroyave y Carolina Rivera Esto es Fiscalía para Todos, la más completa información sobre el ente investigador de Colombia Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas Vamos con nuestros titulares Cementerio de la Plata Huila fue priorizado en La Habana para la búsqueda de víctimas no identificadas del conflicto en tres fosas comunes La Fiscalía tiene identificadas 800 bandas criminales dedicadas a la venta de estupefacientes en zonas que afectan a la población infantil, objetivo del 2016 Cambios directivos en la Fiscalía General de la Nación Cómo se perfilan los comportamientos y parámetros de los criminales 14 miembros activos de la Policía Nacional capturados por pertenecer a banda de microtráfico en Bogotá Como un mecanismo para contribuir en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, la Fiscalía General de la Nación creó la unidad para la búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado La nueva estructura interna de la Fiscalía, que estará bajo la supervisión de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios, nace para dar cumplimiento al acuerdo de La Habana difundido a través del comunicado 062 en octubre de 2015 En este comunicado se señala la voluntad de las partes para iniciar un proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de aquellas personas que murieron en el marco del conflicto armado y que fueron inhumadas como no identificadas El acuerdo es de carácter humanitario, más no de investigación o judicialización Esto no significa que todo lo que allí se recaude de las diligencias que se adelanten no pasen a los fiscales competentes o a las autoridades competentes para continuar los procesos judiciales y de investigación Desde la Subdirección Nacional de Víctimas lo que pretendemos es dar cumplimiento en ese marco exclusivo que señaló el acuerdo y es aliviar el sufrimiento de las víctimas, generar procesos de construcción de confianza La unidad estará centralizada en Bogotá y con el acompañamiento de Medicina Legal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y Organizaciones Civiles desarrollará dos líneas de trabajo Primero, dirigidas a acelerar procesos de entrega, es decir, de aquellos que ya vienen cursando en la Fiscalía, como es el caso de los cinco cementerios de los Llanos Orientales Y la otra, intervenir nuevos cementerios o nuevos lugares de acuerdo a la información que la Mesa proporcione y que se nos será entregado a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz Este equipo será independiente de justicia transicional por su característica humanitaria No obstante, realizará una labor similar que requiere personal y por ello contará con un grupo de criminalística, así como fiscales y asistentes Cabe recalcar que la unidad se limitará a acelerar los procesos de entrega y intervenir los lugares señalados únicamente por la Mesa de Negociación Es así como hemos venido avanzando en los procesos de aceleración de entregas en los ciclos cementerios de los Llanos Orientales como Villavicencio, Vistermosa, Granada, La Macarena y San José del Guaviare Las otras intervenciones que se realizarán según lo dispuesto por la Mesa de Negociación se llevarán a cabo en Bocas de Satín, Ganariño Donde se han exhumado 30 cuerpos que están en proceso de identificación Igualmente los cementerios de Cimitarra, Santander y La Plata Huila Diana Barreto, Fiscalía para Todos Y precisamente Fiscalía para Todos viajó hasta La Plata Huila para registrar el paso a paso de este procedimiento de exhumación Gregorio Pérez nos trae los detalles 15 peritos forenses, entre antropólogos, topógrafos, auxiliares de campo y odontólogos Coordinados por tres fiscales, trabajan en el cementerio San Sebastián de La Plata Huila Para la exhumación de los restos de 33 víctimas no identificadas Halladas en tres fosas comunes que se presumen murieron en el marco del conflicto armado En la primera fosa se encontraron los restos de 27 personas, 21 hombres y 7 mujeres En la segunda fosa hallaron otros dos cuerpos que guardan relación con los anteriores Y en la tercera se localizaron las osamentas de tres víctimas más Es un trabajo que busca entregar a esas personas que por tanto tiempo han estado desaparecidos Y que sus familiares, madres, hijos, esposos, esposas no saben qué pasó con ellos El grupo de 15 funcionarios forenses está dividido en tres tareas El grupo de identificación, el grupo de antiesplosivos y el grupo de caninos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI El grupo de exhumaciones realiza la documentación de archivo, la fotografía del sitio, el levantamiento topográfico y la prospección del terreno a excavar El grupo de antiesplosivos determina si en las áreas donde se van a realizar las excavaciones hay sembradas minas antipersona o explosivos Y el de caninos ayuda a puntualizar la búsqueda de los cuerpos Están orientados los 28 cuerpos, 7 de las víctimas son mujeres, 21 son hombres Se recuperó en la documentación también las necropsias que se hicieron en su momento Y tenemos material para individualizar los diferentes cuerpos La Fiscalía espera que familiares de personas que se encuentran desaparecidas en La Plata y municipios como Tarqui y Oporapa en El Huila Aporten información para determinar si los restos, una vez identificados, corresponden a sus seres queridos desaparecidos desde el 2002 De las labores de documentación realizadas previamente por los fiscales y por el grupo de criminalística de la Fiscalía Se encuentra que además de estas 30 o 32 personas que se encuentran en estas fosas Existen cerca de otras 30 al interior de este cementerio que también están en condición de no identificadas El próximo cementerio a intervenir por el organismo investigador en el marco del Acuerdo 062 de La Habana Será el del municipio de Yarumal, Antioquia Hace una semana vimos como ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón Se posesionó como fiscal general de la Nación encargado el jurista Jorge Fernando Perdomo Torres Dejando en el cargo de vicefiscal a la abogada Elka Venegas Ahumada Quien se desempeñaba como coordinadora de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia A continuación, les contamos los cambios administrativos que ha tenido la entidad En reemplazo del saliente fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet Quien cumplió su periodo constitucional al mando de la entidad Asumió Jorge Fernando Perdomo, quien se venía desempeñando como vicefiscal general de la Nación Uno de los principales retos de Perdomo frente a la Fiscalía es liderar una estrategia de priorización en regiones De cara a la judicialización del conflicto armado que se negocia en el proceso de paz con las FARC De otra parte, el segundo puesto de la estructura de la entidad lo asumió la abogada Elka Venegas Ahumada Especialista en Derecho Penal y Criminología Y quien se venía desempeñando como coordinadora de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia El desafío para la nueva vicefiscal encargada es hacer de la Fiscalía una entidad más cálida y cercana a la ciudadanía Yo también trabajaré con las mismas, con el mismo impulso, con la misma dedicación Y simplemente es eso, trabajar y seguir adelante Y cumplir con los retos de nuestra entidad, pero también con los retos que nosotros tenemos que asumir frente al país El Fiscal General de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, realizó dos cambios en su equipo directivo en el área operativa Como nuevo director nacional de Articulación de Policía Judiciales Especializadas Designó al abogado Saúl Arcadio Reyes Caballero, anterior fiscal especializado de Justicia Transicional En la Dirección Especializada de Policía Judicial Económica y Financiera Nombró al jurista José Miguel Martínez Romero, a quien le encomendó consolidar este nuevo modelo especializado de investigación En compañía del equipo de fiscales e investigadores expertos en la materia Al sector financiero y en general a todos los sectores que tienen que ver con el entorno económico financiero Le podemos decir que hoy en día la Fiscalía General de la Nación cuenta con una policía especializada Que es, digamos, su par y su punto de contacto con la Fiscalía General de la Nación Que está en capacidad de entenderlos, que está en capacidad de desarrollar investigaciones complejas Investigaciones que requieren un alto grado de conocimiento técnico Podemos también decirles que a la luz de la experiencia de los casos que hemos desarrollado Hemos visto que hemos tenido una incidencia positiva en la reducción de los tiempos de investigación Que hemos logrado consolidar investigaciones más sólidas Bajo el liderazgo de la actual administración, los funcionarios se preparan día a día Para responder las expectativas de justicia de los colombianos Y para hacer frente a las diversas realidades criminales Lorena Galindo Orozco, Fiscalía para Todos El Grupo de Análisis de Comportamiento Criminal de la Dirección Nacional del CTI Es una unidad de la Fiscalía encargada de establecer hipótesis Con el objetivo de suministrar herramientas a los fiscales para la resolución de los crímenes La técnica de perfilamiento y análisis criminal llegó a Colombia en el 2004 Profesionales del FBI capacitaron a investigadores colombianos en esta práctica interdisciplinaria Que incluye a médicos, abogados y psicólogos Que al recibir el material probatorio recolectado por la Policía Judicial En todas sus labores investigativas, construyen importantes consideraciones en los procesos adelantados por los fiscales A partir del insumo que encontramos en la carpeta del caso Poder hacer o construir una hipótesis de lo que es un perfil criminal O un análisis de comportamiento criminal O en algunos casos hacer un análisis del lugar de los hechos Con esta técnica se puede determinar la estatura, el género, rango de edad o nivel académico, entre otros Y así lograr identificar el tipo de persona presuntamente responsable en un hecho delictivo De acuerdo a cómo actúa esa persona en la escena del crimen Allí se van a tomar unos descriptores para crearse perfil Pero también se tiene en cuenta la parte victimológica Para saber qué llevó a esa persona a victimizarse o ser víctima de ese agresor Porque detrás de un delito hay conductas Conductas que son traducidas en hechos Que esos hechos para nosotros se nos van a convertir en evidencias Y lo que dice, la escena habla, el cuerpo habla Pero hay que saberlo interpretar ¿Interpretar para quién? Para nuestros fiscales Homicidios, desaparición forzada y delitos sexuales Son casos analizados por esta unidad Que en una mesa de trabajo constatan las pruebas recolectadas Para posteriormente descifrar con detalle los argumentos previamente establecidos en la investigación Cuando observamos también la escena podemos determinar unos rasgos de personalidad Que puede tener ese agresor al momento de cometer ese hecho Cómo actúa sobre la víctima, qué tipo de lesiones Entonces podemos hablar de dominancia manual Si es diestro o es zurdo Si esta persona ha planeado Si esta persona ha realizado el crimen con anterioridad Tiene experiencia cometiendo el hecho O simplemente es su primer acto criminal El grupo de análisis en comportamiento criminal del CTI Intervino por solicitud de un fiscal en la investigación En el caso de los hermanos Vanegas Grimaldo Menores ejecutados el 4 de febrero de 2015 en Florencia, Caquetá Los investigadores se desplazaron al lugar de los hechos Y reunieron suficiente información en una zona rural en la vereda Las Brisas La casa queda en una parte alta Donde se puede observar que para poder llegar En la hora que sucedieron los hechos Que fue 8 de la noche Es un terreno que es muy inclinado Que es muy húmedo Y por su característica húmeda Es difícil de acceder allí Sin que la persona no conozca El victimario para entrar allí Tenía que tener como el apoyo de alguien Que lo guiara Tal fue el caso que uno de los menores Fue el que los llevó a la casa Esta y otras consideraciones Fueron determinantes para proporcionar Herramientas al fiscal del caso En el momento de explicar la dinámica de los hechos Pues con base en estos argumentos El juez profirió las condenas Era hacia ellos quien iba dirigida esta agresión Porque no se encontraba nadie más en su casa habitación Por estos hechos fueron capturadas 6 personas 4 de ellos ya recibieron condenas Christopher Chávez Alias El Desalmado Y Henderson Carrillo Alias El Enano Recibieron una sentencia de 40 años de prisión Edison Vega 20 años Y Luzmila Ortunduaga Por ser la autora intelectual Fue sentenciada a 50 años En establecimiento carcelario La Fiscalía General de la Nación Logró que un juez enviara a prisión A los integrantes De una organización delictiva Dedicada al tráfico De estupefacientes Entre ellos 14 miembros activos De la Policía Nacional Los uniformados Comenzaron a ser parte De la organización ilegal Al permitir el comercio De drogas En el centro de la capital Recibían entre 800 a 2 millones De pesos por el ilícito Las imágenes captadas Por un investigador del CTI Infiltrado en cooperación Con la Policía Nacional Permitió establecer La manera como operaba la banda A 40.000 por patrulla Que son 280 280 por turno 280 por turno 280 por turno De esta manera calculaban El impuesto que cobraban Cada semana El cual se repartía Entre los uniformados Del CAI de San Victorino En el centro de la capital Ofrecían protección A los delincuentes E incluso tenían tiempo Para jugar a los dados Y saber a quien le correspondía El impuesto ilegal Que cobraban Era claro El orden de jerarquías De la organización ilegal Compuesta por estos policías Por su parte Los 14 uniformados Se negaron a los cargos Imputados por la Fiscalía Como son los de tráfico De estupefacientes Cohecho por dar u ofrecer Cohecho propio Concusión Y concierto para delinquir Vamos con el espacio De preguntas y respuestas De nuestros televidentes Y seguidores Hola, bienvenidos a Fiscalía Responde Un espacio para ustedes Nuestros televidentes Hoy quiero empezar Contándoles Cómo se movieron Nuestras redes sociales En la última semana En Twitter Alcanzamos 418 mil 200 seguidores Y en Facebook 31 mil 100 Gracias por contactarse Con nosotros A través de nuestras redes sociales Que hemos creado para ustedes Precisamente Uno de nuestros seguidores El señor Ferney Jaramillo Nos envía la siguiente pregunta Me instauraron una querella ¿Cómo hago para notificarme? La respuesta A continuación Con el doctor Marcelo Buendía Veamos La querella Es un acto de parte En el cual Una persona Frente a unos determinados delitos Ponen conocimiento De la Fiscalía General De la Nación Unos hechos Que pueden revestir La característica de delito En las querellas No existe Bajo la ley procesal penal actual Una figura de notificación De la querella Sin embargo Si usted se ha dado cuenta Que existe Una denuncia en su contra Una querella en su contra Usted puede acudir Al despacho fiscal En el cual está esta Y averiguar Por qué le han puesto Esa querella Los hechos que revisten Las características de querella En todo caso En las querellas Siempre habrá Una citación a conciliación ¿Por qué la hay? Porque para que se inicie Un proceso penal En la figura de la querella Se requiere de un requisito De procedibilidad El requisito de procedibilidad Será la audiencia De conciliación Usted decidirá Si asiste a la misma Y en todo caso Si asiste Puede decidir conciliar O no conciliar Y ahora vamos Con la pregunta De nuestro televidente En fines de semana ¿Dónde puedo hacer Una denuncia? Sea por un atraco Robo O lo que sea Muchas gracias Por su pregunta Le informo Que la Fiscalía General De la Nación Funciona de diferente manera Dependiendo de la ciudad En que funcione En el país Por ejemplo En la ciudad de Pereira Estamos en la sala De atención al usuario Funcionando Con horarios De lunes a viernes De 8 a 12 Y de 2 a 6 De la tarde Y los fines de semana Se encuentran disponibles La sala de atención Al usuario Del comando De policía metropolitana Y las diferentes inspecciones De policía nacional Sin embargo Invito al usuario Para que siempre Pueda acudir A la Fiscalía General De la Nación Porque siempre Estaremos prestos A servirle Y la cifra de la semana Son las 110 personas Entre funcionarios públicos Concejales Y contratistas De Bogotá Que la Fiscalía General De la Nación Investiga por el denominado Carrusel de la contratación Y recuerde que usted puede Seguir todas las novedades De nuestra entidad A través de nuestras redes sociales Arroba Fiscalía Cole en Twitter Y Fiscalía General De la Nación Colombia en Facebook O también puede visitarnos A través de nuestra página web www.fiscalía.gov.co La próxima semana Nos vemos con más Preguntas Digitales Porque su opinión Es muy importante Para nosotros Este es el resumen Noticioso De esta semana En Fiscalía para Todos Tras ocho meses De investigaciones La Dirección Nacional De Extinción de Dominio En conjunto Con la Policía Nacional Logró la materialización De medidas cautelares De inmuebles Ubicados en Santander Córdoba y Antioquia Sobre los bienes De Jairo Ochoa Mesa Y su núcleo familiar Quienes fueron extraditados Jairo Ochoa Mesa Fue extraditado A los Estados Unidos De Norteamérica Mediante solicitud Que se hiciera Por este país En el año 2009 Esta persona Que tiene el alias De Natilla Es reconocido Miembro De la oficina De envidados Lucila Inés Gutiérrez Quien ejercida Como rectora Del colegio Nuestra Señora De Rosario Ubicado en el Corregimiento Rayachuelo Del municipio De Charalada Santander Fue capturada En Bucaramanga Por el CTI Por presuntamente Facilitarle A los paramilitares Con fines de esclavitud Sexual A estudiantes De la mencionada La institución La entonces rectora Supuestamente permitió Que el grupo ilegal Financiera bazares Y reinados En los que participaban Las niñas del colegio Para que el comandante Escogiera las que iban A ser víctimas De estos graves abusos Igualmente Se estableció Que el esposo De esta señora El señor Luis María Moreno Santos Es concejal Del municipio De Charalá También habría Facilitado El reclutamiento Ilegal De niños Del colegio Por parte Del grupo armado Y por esta razón También se le está Vinculando En este momento Imputación De cargos Por el delito De amenaza Contra el estudiante Andrés Torres Por presunta intimidación A dos hermanos Pertenecientes A comunidad LGBTI Presuntamente A través de una red social Se habría efectuado La agresión Debido a la condición Homosexual De las víctimas Lo que ocurre Es que existe Una red social gay Esta red social gay Es básicamente De intercambio De información personal Y en estos intercambios Una persona Les empezó A hacer Amenazas Contra su integridad Personal A raíz De su orientación Sexual Y a raíz Del trabajo Que ellos realizan Como defensores De derechos humanos Tras una investigación Que duró Siete meses Servidores Del CTI De la seccional Barranquilla Capturaron A Gisela Caro Bernal Funcionaria De la oficina De talento humano De la rama judicial Presuntamente La mencionada Era líder De una banda Que al parecer Vinculaba De manera fraudulenta Como servidores públicos A personas Que no pertenecían A la institución Y se comprobó Que todo Era una falsedad Simplemente Vulneraron el sistema Las incluyó Esta persona En el listado De Servidores De De la rama judicial Los vinculó En la parte De descongestión De contratos Digamos Temporales A corto plazo Unos a tres meses Otros a dos meses Otros a cuatro meses Y ella Los incluyó En la nómina Sin que hubiera Previamente Ningún proceso De vinculación Hemos llegado Al final De Fiscalía Para Todos Hemos creado El hashtag Fiscalía Para Todos TV Para que se comunique Con nosotros Y nos envíe Sus comentarios Y sugerencias Los invitamos A que nos acompañen El próximo lunes A las siete de la noche A través Del canal Institucional Para una emisión Más Del noticiero Del ente Investigador Colombiano Y también Los invitamos A que nos escuchen Todos los martes A las dos y media De la tarde En Fiscalía Para Todos Radio Para conocer El dial De las diferentes Zonas del país Pueden ingresar A nuestra página web www.fiscalia.gov.com La Fiscalía General De la Nación Comprometida Con la paz Y las víctimas Hasta entonces Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil